BOMBASTI ALACIO BOM ...no, con total dominio para Huracán le vamos a apretarle la poca diferencia Bueno yo, al principio no se veía claro cuando éramos para Huracán en Tampico Pero ya después como que se fueron animando a toda la raza acá Y ya, bien la decisión de la directiva de dejar entrar tambores y todo eso para la policía estuvo muy bueno Y ya, pero Pero ahora hubo muchos viernes, tanto, ya que nos corrieron a nuestro lugar, siempre allá, se quemaron. No, 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 no. Saludos a Darío Vera, que siempre está al presidente de todos los Saibos, que se les quiere mucho. La mala, la mala, la brava. Ahí está, a Ciudad Ranchones. Saludos a Antonio Pérez. Saludos a Liño del Tampor. A Juan Carlos Rodríguez. Y a mi mamá, que está yendo. Saludos a Gabo Nesta. A Sam y Paola. A Anahí León. A la señorita Reveiles, que hoy me habló, que me puso la carita en el Face del 3. Ese que, que no sé. ¿Sabes qué es la carita del 3? Oigan, rápido, no tarden la niña del policía. No, no tarden la niña del policía. A lo mejor le gusta, güey, yo no sé. Ven, 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 ven. Saludos a Tere Villalobos. Sí. Saludos a Maricarmen. Un saludo a mi, que me mandé a Chilaquil. Al baile. Perdón por la masa, no. Ayer es que hubo cumplimiento y técnicas. Es la que siempre está gritando allá. Dice que es de la porra oficial. A Carlos Castillo, de Tampico Mayero, dos ciudades son la pasión. Síganlo, este bastón. A mis primos. Y a mis primos. Por el que se ve la raya. Jajajaja. A mis primos. A Carlos y a Arturo Oujano. Y a Chubuito. Saludos a todos. Un saludo. Un saludo. Un saludo al Chilaquil. y ahora seguimos con la diccion de saludos para enamorados tenemos un saludo de Frank a Chicharita y Checo dice que ama demasiado a Michel y mira, Checo y Michel, forever y ah les iba a contar un chiste hoy, de que iba una chava que iba a salir, se iba de fiesta y que le pregunta a su novio mi amor, oye me veo gordo con este vestido, no, como crees, no nada mas con ese, con todos bueno Lola en casa es que se me mueve, gracias creo que todo por hoy yo creo que el chiste ha dado mucha risa bueno ya nos vamos espero que, que mañana vuelan a ganar los huracanes ah, nos invitamos, mañana nos invitamos al ojo del huracanes mañana a 7 y media de la noche huracanes mi pasión mi pasión mi pasión mi pasión mi pasión adios todo esto, gracias por la producción en su actitud no 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 no